Esta es la voz experta. Continuamos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Y es un placer saludar en esta tarde a la voz experta de cada jueves, Javier Bolaños Aguilar. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Me da a mí también un gran gusto poderle saludar, saludar a la audiencia. Y agradecer, como lo hacemos cada jueves, a nuestro director general, don Rafael Pérez Gavir, pues por esta oportunidad que me permite platicar contigo y platicar con la audiencia sobre los temas que me parece que llaman la atención de la gente. Y pues estamos ya a unos cuantos días de que se dé el gran evento en que acudamos a la gran cita, que es el próximo 2 de junio, a través de la cual, pues, habremos de manifestar con nuestro voto cuál es el destino que queremos para nuestro país, cuál es el proyecto que queremos en México, cuál es el proyecto que queremos impulsar en Morelos, y por supuesto, cuál es el proyecto que queremos para Cuernavaca. Son las elecciones, pues, más concurridas, las más grandes en la historia de nuestro país. No solamente por el número de votantes que estamos, digamos, inscritos en la lista nominal de electores, estos van creciendo en cada jornada electoral, sino, pues, también, porque se trata de una elección en donde habrá de consolidarse el cambio profundo que se ha venido generando en todo el país. Sí es verdad, en el año 2000 hubo un cambio de gobierno, que fue un cambio de partido, que el partido que había gobernado durante decenas de años, que era el PRI, pues fue derrotado por el PAN, pero realmente la política pública, pues, siguió más o menos los mismos derroteros. Ahora, estas políticas públicas realmente han dado un giro mucho, muy importante. Ahora se habla del desarrollo y del crecimiento compartido, es decir, se está buscando a través de las políticas públicas beneficiar, apoyar e incorporar a una dinámica de crecimiento aquellos sectores y aquellos sectores de la población, aquellas comunidades que, por alguna u otra razón, habían estado permaneciendo en la marginación y en la alta marginación. Programas sociales de apoyo directo a las familias, a las mujeres, a las personas de la tercera edad, en fin, una gran cantidad de temas que se busca consolidar en el próximo gobierno. Es mucho, muy importante la participación de las y los ciudadanos, mucho, muy importante la participación de los jóvenes en este proceso. A nosotros nos llama mucho la atención este ejercicio que se hizo en cerca de 480 centros de estudios, es decir, universidades, centros escolares, en donde se hizo un simulacro de elección. También participaron miles y miles de jóvenes, miles y miles de estudiantes y el resultado de esta elección pues llamó mucho la atención. Un triunfo contundente de la doctora Sheinbaum y mandando al tercer lugar pues a la abanderada que en las encuestas se identifica claramente como en segundo lugar. En fin, son una gran cantidad de temas, son una gran cantidad de proyectos los que se están colocando de frente al electorado, pero siempre lo importante va a ser la participación ciudadana. Aquí en Morelos vamos a tener una mujer gobernadora. Por supuesto que también hay encuestas que ya definen claramente hacia quién se están decantando las preferencias de las y los morelenses. Yo he escuchado mucho las propuestas, los proyectos, el discurso de Margarita González Arabia. La verdad es muy motivante ver que hay propuestas serias que están encaminadas a resolver los temas pendientes de la agenda pública como es el tema de la seguridad que desafortunadamente ha generado un enorme sentimiento de temor y de inquietud en que entre quienes aquí vivimos hay propuestas serias para combatirla no solo en sus efectos sino también en la prevención. El tema del agua que ahora también es un tema grave sobre todo en esta ciudad capital pues tiene la atención de la candidata Margarita González Arabia teniendo también como compromiso apoyar a Alejandra Flores que es parte del equipo de la propuesta y del proyecto de esta, insisto, esta ruta que está buscando consolidarse con el apoyo de las y los ciudadanos. Pero pues el temblete está puesto, las opciones ya están a la vista de todas y de todos y yo espero que realmente el próximo 2 de junio la mayor cantidad de morelenses salgamos a las urnas para que con nuestro voto tengamos a las próximas abanderadas en el gobierno de la república, en el gobierno del estado y en la capital aquí en Cuernavaca. Así es, es de suma importancia a que el próximo 2 de junio salgamos y emitemos nuestro voto como bien lo ha señalado los jóvenes, la participación que se espera de estos jóvenes y de la población en general para que asistan a las casillas. Así es, así es, se han debatido muchos temas, muchas ideas, se han comentado las propuestas, los proyectos y por qué no decirlo en algunos casos también pues algunas expresiones que salen de toda lógica pero pues todo esto desde mi punto de vista le va abonando al interés de la gente, al ánimo para apoyar a quienes consideran que son las mejores propuestas y los mejores perfiles y yo insisto, creo que en el caso específico de nuestra ciudad capital de Cuernavaca aquí sí tendremos por primera vez en la historia de este país y de nuestra ciudad y del estado una presidenta de la república, una mujer en la presidencia de la república una mujer en la gobernadora del estado y una mujer en la capital aquí en Cuernavaca. Es tiempo de mujeres y yo creo que esto es un buen augurio de que nos va a ir mucho mejor. Unos comicios que serán aparte de la historia, yo creo que nuestro país, nuestro estado y también por supuesto nuestro municipio. Sin duda, sin duda van a ser elecciones históricas, yo espero que sean históricas primero por el número de personas que salen a votar, segundo porque se den en paz porque se den concordialidad, porque se den en un ambiente de fiesta, pues es una fiesta democrática y en tercer lugar como lo comento porque con nuestro voto demostremos que somos sociedades maduras que más allá del género hombre o mujer, estamos privilegiando el perfil, el proyecto y la propuesta y en ese caso por eso lo comentaba yo hace un rato, los mejores perfiles, las mejores propuestas y los mejores proyectos desde mi particular punto de vista están en tres candidatas, en la gobierno federal, estatal y en la alcaldía de Cuernavaca. ¿Algo más que desea agregar en esta tarde? Reiterar la invitación a que salgamos todas y todos a votar, tenemos una gran cantidad de pendientes en la agenda pública, en las caminatas la gente manifiesta abiertamente su molestia por las condiciones de las calles, por la falta de nombrado público, porque se ponen a hacer obra pública al final de un trienio cuando ya perdieron más de dos años de administración pública por los temas de inseguridad que en Cuernavaca ya se demostró que el gobierno municipal de Cuernavaca se equivocó al no permitir una coordinación con el Estado y la Federación y somos hoy víctimas de condiciones de inseguridad gravísimas y el tema del agua potable que es un tema lamentable en cómo se ha manejado este problema pero que tiene solución. Así es de que todo esto que comentamos en las calles el próximo 2 de junio es nuestra oportunidad para que con nuestro voto pongamos a quienes de verdad pueden atender esta problemática con propuestas serias. Reiterar la invitación, este próximo 2 de junio vayamos todas y todos a votar y el 3 de junio otra vez como vecinos que somos, como conocidos que somos como habitantes de una misma ciudad, sin recores ni divisiones a seguir empujando esta gran casa, este gran hogar que se llama Cuernavaca y dentro de este gran espacio que es Morelos y México. Muchísimas gracias, gracias por su intervención y nos escuchamos la próxima semana. El agradecido, como siempre soy yo, muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, es Javier Bolaños Aguilar, la voz de experta de cada jueves en Grupo Fórmula. La voz de experta de cada jueves en Grupo Fórmula.